Roberto lo había puesto como heredero y ya lo voy a quitar. Me está causando muchos problemas esa situación. Andrés García y Roberto Palazuelos están protagonizando una enorme polémica tras el anuncio de la posible venta de una de las propiedades más icónicas del primer actor. Esto está sucediendo a tan solo unos cuantos días después de que ambos salieron a decir que entre ellos todo estaba bien de nuevo. Sin embargo, la situación ahora es completamente incierta. Hacen pagos en parcialidad de sus pagos. A través de una entrevista, como nunca antes Andrés García, se expresó mal de Roberto Palazuelos y parece ser que el también actor ya estará fuera de su testamento. Después de un malentendido, Roberto Palazuelos y Andrés García por fin volvieron a ser amigos. Pero ahora ellos volvieron a tener un enorme contratiempo por la presunta venta de una de las propiedades más icónicas del primer actor. Porque ni me estás inventando. Hace poco, Roberto Palazuelos salió a decir en una entrevista que estaba por vender la icónica propiedad llamada El Castillo. En esta entrevista, Andrés García sí se mostró muy sentido con él. El Castillo, el único que está autorizado para venderlo no es Roberto Palazuelos. Incluso mencionando que él no es una persona mayor, que esté completamente indefensa. Andrés García dijo que tiene los aguacates bien puestos. Y por supuesto, el temperamento también. En pocas palabras dijo que Roberto Palazuelos estaba mal ubicado. No me gusta el tono que está usando Roberto. No necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo. Cuando los conductores le confirmaron al primer actor que Roberto Palazuelos había mencionado, que le iba a entregar el dinero de la propiedad en mensualidades, el artista reveló que la única persona que tiene autorización para vender el castillo es su hijo Andrés. En toda la entrevista podíamos ver claramente el sentimiento en la cara de Andrés García. Él también dijo que Roberto Palazuelos estaba adjudicando cosas, que aunque probablemente lo haya hecho de buena voluntad, no lo vas a andar presumiendo todo el mundo. El aparente tono que está utilizando Roberto Palazuelos ya no es del agrado de Andrés García. Él incluso mencionó que no es un viejito que esté a punto de partir de este mundo, que al contrario, a él le sobran pantalones y fuerzas, que él no necesita que nadie lo esté justificando o ayudando, que él puede hacerlo solo. Las cosas escalaron aún más lejos, ya que Andrés García incluso aseguró que quitará a Roberto Palazuelos de su testamento para evitarse más contratiempos. En entrevistas anteriores, el galán de telenovelas había mencionado que su heredero mayoritario sería Roberto Palazuelos. Sin embargo, esa situación al parecer le ha generado demasiados contratiempos, y por esta razón, él ha tomado la decisión de quitarlo. Es por eso que se menciona que el conocido diamante negro ya dejará de ser el responsable de la mitad de los bienes del actor de 80 años. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.